Nos vamos a una clase, vale Y medimos a la gente Y nos da esta distribución No Decidme algo que se pueda medir de la gente Que sea de 0 a 30 Si, de 0 a 30 0 a 30 La edad Bueno, pues venga la edad Cogemos un grupo de personas Le preguntamos la edad Y la dividimos en intervalos Y nos salen 5 grupos de personas Aquí hay De 0 a 10 Vamos a suponer que son 20 personas Hay 2 niños De 10 a 20 hay 3 De 20 a 30, ¿cuántos hay? 10 De 30 a 40 4 Y de 40 a 50, 1 ¿Vale? Y nos piden la mediana Mediana y los percentiles Bueno Lo primero que hacer es sumar la F 2 y 2 y 3 2 y 3, 5 Hay 20 personas Luego hay que calcular la F acumulada Que sería 2 2 y 3 5 5 y 10 15 15, 15 y 4 19 y 19 y 1 20 Y luego hay que calcular el porcentaje de cada uno ¿Cómo se calcula el porcentaje? Muy fácil ¿Cómo se calcula el porcentaje? Dividiendo 2 entre 20 Y lo multiplica por 100 El porcentaje acumulado Estoy calculando 5 entre 20 Y lo multiplico por 100 15 entre 20 Y lo multiplico por 100 19 entre 20 Y lo multiplico por 100 Y 20 entre 20 Y lo multiplico por 100 Entonces esto me da 0,1 Un 10% 5 entre 20 Un 25% Aquí llega Un 75% Aquí llega Un 95% Y aquí llega Un 100% ¿Vale? Entonces La mediana Es la medida Es decir El valor De X Que deja Por debajo A la mitad de la gente O sea que vamos a calcular La edad Que está En medio De toda la gente Que hay ahí ¿Qué hacemos? Con fórmula Con dibujo Con Con fórmula Dame la fórmula Lo tiene ahí ¿No? Tiene unos apuntes No, tiene unos apuntes Ahí que vienen las fórmulas P es 0,2 Y Q es 0,2 1 menos 0,2 Bueno Hay una fórmula Para la mediana La mediana es Li Li Más N partido 2 Menos F Y menos 1 Partido Fi Por I Tú dices ¿Eso qué es lo que es? La de mayúscula No me gusta Yo lo siento mucho Voy a poner L minúscula Porque no me gusta Vamos a ver Li Es El Extremo Inferior Del intervalo Ahora vamos a ver Que intervalo es N mayúscula Es 20 En este caso El total Del elemento de la muestra Fi Menos 1 Es Frecuencia Acumulada Anterior Fi Es Frecuencia Del intervalo Y A Es El tamaño Del intervalo Entonces Vamos a interpretar Cómo se hace la mediana aquí Aquí se haría Tú coges Y buscas El intervalo Que contiene Al 50% De la población ¿Cómo se hace eso? El primero que se pasa De 50 ¿Cuál es el primero Que se pasa de 50? Este ¿Vale? Y ahora cojo Y empiezo a sustituir A ver Donde sustituyo yo Lo voy a poner aquí Al lado En amarillo Y luego lo pondré Bonito ¿Cuál es el extremo Inferior del intervalo? ¿Cuál es el intervalo? Ahí está Pues el extremo Inferior Es 20 N Da la casualidad Que también es 20 Pero no tiene nada que ver ¿Cuál es la frecuencia Acumulada Anterior? La frecuencia Acumulada Anterior es 5 ¿Cuál es la frecuencia Del intervalo? La frecuencia De este intervalo Es 10 Hay 10 personas Que tienen entre 20 y 30 años ¿Cuál es el tamaño Del intervalo? 30 menos 20 10 Entonces aquí La mediana sería Está en el intervalo Está en el intervalo Que empieza En 20 Hay 20 personas Entre 2 Menos ¿Cuál es el intervalo? La frecuencia acumulada anterior Que es 5 Partido La frecuencia de este intervalo Que es 10 Por el tamaño del intervalo Que también es 10 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Yo he puesto el número Todo fácil 20 entre 2 ¿Cuánto es? 10 10 menos 5 5 5 10 entre 10 1 5 20 más 5 25 Bueno Lo he hecho Pinsuito Para que salga Un número fácil ¿Vale? Otro Hacemos un poco Tirado la vida Bueno, no Ya que estamos Podemos hacer los cuartiles ¿No? Que son un poquito Más Más guay De lo corrido A ver ¿Cuál es la fórmula Del cuartil 1? O primer cuartil Si hombre Pues Muy parecía A esta No, muy parecía no Que es la misma Lo único que cambia Es una cosa El límite El primer cuartil Es el que deja por debajo Al 25% Es decir Un cuarto Y lo demás Es igual Es igual Pero cambia Porque cambia el intervalo Entonces en esta tabla Tiene que buscar El primero Que se pasa Del 25% ¿Cuál es el primero Que se pasa Del 25%? ¿Cuál? Pues no se pasa Porque llega justo Al 25% Así que el cuartil 1 Sale del tirón Y es 15 Esta distribución Está muy mal Para hacer todo esto Porque he puesto Número que da 25 y 75 Entonces El primer cuartil Es 20 Porque este llega justo Y el tercer cuartil Llega justo Al final de este Y es 30 Voy a hacer otro Con otros números A voleo Paga